Hola a todos, muy bienvenidos. ¿Cómo les va? Buenas noches. Qué bueno poder compartir nuevamente este tiempo con todos ustedes. Bueno, acá estamos un domingo más para poder compartirles el Evangelio de Jesucristo, para poder hablar de aquellos misterios que nos tienen que ser revelados. Y justamente hoy vamos a hablar de eso, ¿no? Los misterios revelados, dentro de tantos misterios que el Señor nos ha revelado, hay dos que son fundamentales y los vamos a estar viendo en esta noche. Así que bueno, les doy la bienvenida a todos los que están entrando en este Facebook Live en este momento. Les doy la bienvenida a todos los que están viendo este video en diferido por YouTube, por el canal de YouTube. Gracias por seguirnos. Aquellos que aún no saben que estamos en YouTube, por favor, síganos allí. Ponganle que les guste a los videos, suscríbanse al canal, así saben cuando estamos siempre compartiendo un video. Justamente en estos días estamos poniendo ahí a disposición de ustedes en YouTube la escuela de vida llamada Convisiones Cristianas. Estamos allí todo el tiempo subiendo los videos de la primera etapa de la escuela, que fue por allá por noviembre, octubre, noviembre del año pasado, o antes, un poquito antes todavía. Y bueno, allí estuvimos siete clases espectaculares que están ahí siendo subidas. Ya subí cuatro, faltan tres, pero bueno, ya dentro de poco va a estar completa la serie de la primera etapa de Convisiones Cristianas. La segunda etapa de Convisiones Cristianas ya está disponible, la pueden ir a ver allí, también entre las listas de difusión que hay en el canal. Pero bueno, básicamente, síganos por el canal de YouTube, suscríbanse al canal, y ahí tienen muchísimos videos para poder ser edificados, para compartir, y para que otras personas también puedan acceder a la verdad gloriosa de Jesucristo. Gracias a todos por estar, bienvenidos. A ver, veo que están saludando un poquito, voy a ver. Bueno, bienvenidos como siempre, ahí está Daniel, Daniel y Mónica, de allí de Mar de Tuyú, Silvia, bienvenida, capital, creo que también lo vi a Raúl, Raúl ahí de Carlos Paz. Bueno, bienvenidos a todos, están mis señoras saludando. Bueno, veo que están entrando todos, así que saludos, saludos para todos, un gusto que puedan estar acá en esta noche una vez más. Bueno, como les decía, voy a ir ya directamente al mensaje, mientras ustedes están ahí saludando, les decía que bueno, que hoy tengo algo que es sumamente importante que lo podamos desarrollar. Hay muchas veces que hay temas que aquellos que son cristianos de hace tiempo, que somos cristianos de hace tiempo, pensamos que ya lo tenemos totalmente claro, que lo tenemos superado, que es una materia aprobada en nuestras vidas, y no nos damos cuenta que cuando vamos y profundizamos sobre estos temas, nos damos cuenta que nos falta mucho entendimiento todavía, y lo más importante es tener entendimiento, lo más importante es poder saber lo que Dios espera de sus hijos para poder vivir en obediencia a lo que Él ya predestinó para nosotros. Así que bueno, gracias, gracias a todos por estar, veo los saludos ahí, permítanme que tome un poquito el agua mientras se están saludando. Muy bien, como ustedes vieron que había colocado en Facebook, bueno, el cartelito de lo que íbamos a hablar hoy, hoy vamos a hablar de los misterios revelados, y fundamentalmente vamos a hablar de dos misterios revelados que todo cristiano tendría que tener esta revelación, no es que Dios lo va a revelar, ya lo reveló, pero bueno, la revelación es personal también, cada uno de nosotros accede a la revelación personal para poder entender los misterios de Dios. Si nosotros recorremos las Escrituras vamos a encontrar muchas veces la palabra misterio, de hecho el apóstol Pablo utiliza mucho la palabra misterio, dice, me fue dado un misterio, y cuenta cuál es ese misterio. Siempre hay misterios, de hecho Jesucristo habla de los misterios, o sea, acá voy a comenzar en esta noche hablando de los misterios revelados, y voy a hablar de lo que decía Jesús. Esto está en Lucas 8, Lucas 8 del 9 al 10, ahí bueno, Jesús está hablando de la parábola del sembrador, y bueno, en un momento los discípulos le preguntan de qué se trataba esa parábola. Entonces Lucas 8 del 9 al 10, Lucas 8 del 9 al 10, dice lo siguiente, y levantando la voz, dijo, el que tenga oídos para oír que oiga. Sus discípulos le preguntaron, ¿qué significa esta parábola? Y él les respondió, a ustedes se les concede conocer los misterios del reino de Dios, pero a los otros se les habla en parábolas, porque viendo, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. Acá arrancamos un punto importante, no me quiero detener mucho en esto, pero Jesús dice, el que tenga oído que oiga. O sea, todos tenemos oído, y todos oímos, ¿sí? Pero en realidad la mayoría escuchamos, no oímos. Oír es diferente. Escuchar es, bueno, escuché que pasó algo por ahí, pero oír es prestar atención. Entonces Jesús dice, el que tenga sus oídos espirituales abiertos, bueno, presta atención a lo que voy a decir. Y él dice, yo estoy hablando por parábolas a todos los demás, pero quiero decirle a ustedes, les he dado conocer los misterios del reino. Les voy a explicar qué significa esta parábola. Entonces acá vemos que siempre Dios tuvo la intención de darnos a conocer aquellos misterios que nuestra mente humana, nuestra mente temporal, nuestra mente racional, nuestra mente filosófica, nuestra mente terrenal, nos impide entender. Son misterios, que son misterios espirituales que solamente los entendemos por medio del Espíritu Santo. Cuando él ilumina nuestro entendimiento y podemos darnos cuenta de algo que antes no nos dábamos cuenta que era así. Por eso siempre digo, aquellos que practican una religión no acceden a la verdad absoluta. La verdad absoluta uno accede cuando uno tiene entendimiento, cuando se le ilumina el entendimiento y puede ver una verdad que estaba oculta, ¿sí? Revelación significa la manifestación de algo que estaba oculto. Hay muchas verdades espirituales que para muchas personas están detrás de un velo, están veladas, no pueden acceder, no las ven, no las pueden entender. Entonces leen las Escrituras y no tienen ni idea de qué Jesús está diciendo, qué es lo que dice Pablo, por qué lo dijo. Y se quedan con que, bueno, leyeron la Biblia, pero tenemos que ir un paso más allá y entender que en las Escrituras hay misterios escondidos que solamente por revelación nosotros podemos acceder a ellos y que cuando accedemos toda nuestra vida es transformada, ¿sí? Una cosa es una mente que practica una religión y otra cosa es una mente gobernada por el Espíritu Santo que accede a los misterios ocultos de Dios. Ahora, desde la eternidad Dios se guardó dos grandes misterios, ¿sí? Que en los últimos tiempos fueron revelados, ¿sí? O sea, Dios se guardó dos grandes misterios que en los últimos tiempos fueron revelados. Y la pregunta que nos debemos hacer es, ¿cuáles son esos dos grandes misterios? Hoy vamos a hablar de esos misterios. Yo les pediría que por favor presten mucha atención a lo que vamos a hablar esta noche, porque es una buena oportunidad la que tenemos hoy de poder analizar, mirarnos a nosotros mismos y saber si esto no ha sido revelado, si podemos chequear en esta noche si estos dos misterios que Dios tiene para con nosotros se nos han sido revelados, porque estos dos misterios van a influenciar o van a influir pura y exclusivamente en nuestra vida, profundamente en nuestra vida. Nos va a cambiar la cosmovisión de todas las cosas. Por eso que estos dos grandes misterios los tenemos que analizar en esta noche y vamos a ver cuánto a cada uno de nosotros nos ha sido revelado. Entonces, Colosenses, capítulo 2, verso 29, voy a leer, Colosenses 2, verso 29, voy a hablar unas cuantas citas bíblicas, porque para esto hay que ponerle base escritural para poder entender lo que vamos a hablar esta noche. Colosenses 2, verso 29, dice lo siguiente. Para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas del pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios, el Padre y de Cristo. Pablo está diciendo que nosotros tenemos una meta, que es alcanzar todas las riquezas del pleno entendimiento. O sea, las mayores riquezas que nosotros tenemos no son materiales. Las riquezas que nosotros tenemos ni siquiera son afectivas. Las riquezas que nosotros tenemos no son temporales, todo eso es temporal. Las mayores riquezas a las que nosotros podemos acceder son aquellas cosas que son eternas. Y esas cosas eternas las entendemos por medio del Espíritu. Y acá el apóstol Pablo nos está diciendo hasta alcanzar todas las riquezas del pleno entendimiento. O sea, la mayor riqueza que nosotros podemos tener en esta vida es el pleno entendimiento. O sea, entender plenamente dos cosas que son fundamentales. Cuando la Escritura habla de las riquezas que Dios nos da, que son muchísimas en el plano de lo espiritual y en el plano de lo eterno, hay dos que son fundamentales de las que voy a hablar en esta noche, que son dos misterios que nos tienen que ser revelados. Te pido, por favor, que te quedes ahí, que presten atención a lo que vamos a hablar, porque estos son dos misterios que van a generar en tu vida un entendimiento pleno que va a traer una riqueza espiritual a tu vida gloriosa, que te va a hacer ver la vida de otra manera. Te va a hacer ver la vida de una manera muy especial, muy diferente. Por eso te ruego que en esta noche prestes atención, que saques todo lo que está a tu alrededor que te pueda generar alguna distracción y que te concentres en lo que vamos a hablar, porque creo que esto va a ser fundamental para tu vida. Fundamental para la vida de cualquier persona que anhela poder entender y comprender a Dios. De hecho, Dios anhela eso de nosotros. Dios dijo en Jeremías, antes, mucho antes que Jesús viniera, Él dijo, nadie se alabe en su sabiduría, nadie se alabe en su riqueza. Si en algo alguien se ha de alabar, o si alguien se va a sentir orgulloso, que sea en conocerme y en entenderme y porque estas cosas quiero. En conocerme y entenderme. Que yo soy Dios, que yo soy Dios, que hago justicia y misericordia en la tierra. Porque estas cosas quiero. O sea, que Dios quiere que lo entendamos, Dios quiere que lo conozcamos. Dios, y nosotros también. Porque si existe Dios, y Dios es real, yo quiero conocerlo. Quiero saber lo que Él tiene para mí. No lo que la religión me dijo, sino lo que el Dios real, el verdadero, tiene para nuestras vidas. Entonces, hoy vamos a ver estos dos misterios. Por eso dice, hasta alcanzar toda la riqueza del pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y del Hijo. Estos son los dos misterios que nosotros tenemos que conocer. Estos son los dos misterios que se nos tienen que revelar para que nosotros tengamos un entendimiento pleno. Alguien que tiene un entendimiento pleno en la tierra no es alguien que tiene mucha inteligencia en ciertas áreas de la vida. No es alguien que puede filosofar sobre la vida como nadie lo hace. No es alguien entendido en muchas cuestiones de las que yo no entiendo. No, alguien que tiene un pleno entendimiento es alguien que se le reveló estos dos misterios. que alcanza a conocer no por la letra sino por la luz que el Espíritu Santo trae cuál es el misterio del Padre y cuál es el misterio de Cristo. Son dos misterios que se nos tienen que revelar. Y voy a seguir leyendo. Estos dos misterios como les decía recién son dos misterios profundos que se nos tienen que revelar. El primero es el misterio del Padre y el segundo es el misterio de Cristo. El misterio del Padre es justamente Cristo. Cristo es un misterio. Ahora vamos a leer quién es realmente Cristo. Quién es el Hijo de Dios. Para la mente religiosa es Jesús de Nazaret el que anduvo ahí por Jerusalén haciendo señales prodigios milagros dándole comer a los pobres sanando a los enfermos liberando a los endemoniados resucitando a los muertos proclamando buenas noticias. Ese es Jesús. Ese es el Jesús. Otro tiene una mente mucho más religiosa todavía y Jesús es simplemente bueno el niñito del pesebre que ponemos allí cuando el 8 de diciembre armamos el arbolito o si no Jesús es el bueno el de la Semana Santa que va a la cruz y bueno lo vemos en la película un personaje por ahí de la historia o para otros peor todavía un muñeco crucificado dentro de un templo o sea esa es la imagen que muchas veces nosotros tenemos de Cristo pero Cristo es un misterio que nos tiene que ser revelado Cristo es un misterio que te tiene que ser revelado porque Cristo no es un personaje histórico Cristo no es un muñeco de cera Cristo no es una estampita Cristo no es nada de eso Cristo es algo glorioso que nos tiene que ser revelado es el primer misterio y el segundo misterio que nos tiene que ser revelado es el misterio de Cristo y el misterio de Cristo es la iglesia ¿qué es la iglesia? hoy vamos a tocar estos dos puntos me voy a detener mucho más en el segundo misterio porque el primero ya hemos hablado muchísimo de Cristo de hecho el otro día le dejé ahí en Facebook un video que lo subí a YouTube también que habla del rey de la vida ahí a mí me esplayo hablando de Cristo y es glorioso todo lo que hablamos ahí hoy voy a hablar un poquito pero le voy a caer más tiempo a la iglesia porque hay una hay una falta de entendimiento y de revelación de lo que es la iglesia así que vamos a tocar estos dos temas hoy espero que les sean de edificación para sus vidas que sea de bendición para sus vidas si quieren apúrense ahí compartan este video ya en sus en sus muros para que otra gente sus amigos seguidores puedan puedan entrar a verlo también si ustedes creen que algunos de sus amigos de Facebook pueden ver este video ya compartanlo ahí abajo tienen para compartir compartanlo su muro así alguien puede entrar y tal vez quien dice puede ser bendecido por este mensaje entonces estamos hablando de que hay dos misterios el misterio del Padre que es Cristo y el misterio de Cristo que es el Hijo pero permítanme decirles algo antes como una introducción Efesios 3 Efesios 3 del 1 al 6 Efesios 3 del 1 al 6 el apóstol Pablo escribe lo siguiente en esta carta que él le hace a los Efesios a los que vivían en Éfeso dice por eso yo Pablo estoy preso por causa de Cristo Jesús para el bien de ustedes en realidad estaba preso dice no es que es una metáfora en realidad estaba escribiendo esta carta desde la cárcel Pablo y dice para bien de ustedes los no judíos o sea que esta carta es dirigida a los no judíos a la iglesia a los creyentes a los seguidores de Cristo a los discípulos de Cristo que no eran judíos y le dice sin duda ustedes se habrán enterado del plan que Dios en su bondad me asignó para el bien de ustedes me refiero al misterio que me declaró por revelación como ya les había escrito brevemente al leerlo podrán darse cuenta de que conozco el misterio de Cristo misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a la humanidad tal y como ahora se ha revelado a sus santos apóstoles y profetas por el espíritu ahora sabemos que por medio del evangelio los no judíos son coherederos y miembros de un mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús esto es maravilloso lo que el apóstol Pablo dice porque él está diciendo ustedes saben y ya se habrán dado cuenta con todo lo que le escribo con todo lo que le predico con todo lo que le ministro que a mí estos dos misterios se me revelaron se me reveló el misterio del padre que es Cristo y se me reveló el misterio de Cristo que es la iglesia a mí se me ha revelado pero aquí hay algo importantísimo en medio de todo lo que el apóstol Pablo está diciendo él dice me refiero al misterio que me declaró por revelación y después dice el misterio que estuvo oculto de generación en generación y que ahora ha venido a ser revelado por el espíritu entonces hoy estamos hablando ahora yo te estoy hablando y te estoy tratando de explicar y de que puedas observar que durante siglos desde antes de la fundación de todas las cosas Dios se guardó dos misterios para ser revelados a la humanidad a partir de la venida de Cristo entonces cuando Jesucristo vino luego cuando él murió cuando él resucitó estos dos misterios que el padre se había guardado de generación en generación y que no lo daba a conocer lo manifiesta ahora a través de la resurrección de Cristo y del comienzo del nuevo pacto en Cristo Jesús por eso dice acá misterio que a otras generaciones no se le dio a conocer nosotros somos somos privilegiados de poder acceder a estos dos misterios que Dios se guardó por siglos somos una generación que Dios quiso darle a conocer estas cosas pero esto no te lo puede dar Dios a conocer a través de la religión esto Dios no te lo puede dar a conocer a través de una y otra vez y miles de estudios bíblicos que pueda hacer a través de la letra o a través de diferentes explicaciones y manuales de estudio y de libros que puedas leer esto todo eso te va a ayudar pero que vos lo puedas entender es por la revelación del Espíritu por eso necesitamos nosotros la intervención del Espíritu Santo en nuestra vida para que cuando nosotros nos pregunten ¿cuál es el misterio del Padre? o sea Cristo ¿vos qué podés decir de Cristo? ¿quién es Cristo? ¿y qué podés decir de quién es la Iglesia? ¿o qué debería ser la Iglesia? ¿cómo definís Iglesia? ahí uno se da cuenta si realmente hemos tenido luz en el entendimiento y se nos ha revelado porque es un misterio que estuvo oculto de generación en generación y que ahora ha sido revelado por el Espíritu no los hombres por el Espíritu revelado ¿sí? entonces nosotros tenemos dos misterios como decía hoy que están detrás de un velo porque esto es revelación revelación es una verdad oculta que se manifiesta entonces nosotros tenemos dos verdades gloriosas aquí que estaban ocultas de generación en generación y de repente se han manifestado por medio del Espíritu traciéndonos revelación por eso que en esta noche es muy importante que vos puedas empezar a preguntarte ¿cuánto yo tengo comunión con el Espíritu Santo para que Él me revele estos dos misterios? ¿cuánto el Espíritu Santo está en mi interior trabajando todos los días para que a mí se me pueda hacer luz en el entendimiento estos dos misterios que Dios se guardó por siglos que ahora están disponibles para nosotros y te puedo asegurar que cuando vos tenés la revelación de quién es Cristo y de quién es la Iglesia cuando vos tenés la revelación de estos dos misterios ocultos de generación en generación que ahora han sido revelados quién es Cristo y quién es la Iglesia yo te puedo asegurar que toda tu vida es transformada toda la cosmovisión de tu vida es transformada todos los objetivos que vos tengas personales en tu vida van a ser transformados tus relaciones van a ser transformadas tu relación con Dios y con los demás va a ser transformada porque vas a descubrir dos misterios que van a regir tu vida que van a direccionar tu vida que van a guiar tu vida entonces vamos a ver brevemente para no no avanzar mucho mucho más en esto ya me hice una introducción de 20 minutos veo como mis introducciones son más o menos así vamos a ver ahora vamos a hablar del primer misterio vamos a hablar de Cristo ¿sí? vamos a hablar de este misterio que que para muchos no yo lo tengo Cristo sí el hijo de Dios ¿cómo que lo? Cristo el que murió Jesús el que murió la cruz ¿cuál? Jesús y hay una mezcla entre el Jesús de Nazaret y el Cristo y el Cristo resuitado el Cristo glorificado la gente es una ensalada con todo esto pero es necesario entender quién es Cristo y para poder empezar a entender quién es Cristo yo pido al Señor en esta noche que traiga luz en tu entendimiento que el Espíritu Santo empiece a obrar ahora mismo y que pueda quitar de tu mente todo argumento religioso filosófico cultural humano tradicional y que puedas ver por el Espíritu quién es Cristo vamos a ver Colosenses Colosenses 1 del 15 al 20 vamos a ver quién es Cristo realmente Colosenses 1 del 15 al 20 Pablo dice hablando de Cristo Él es la imagen del Dios Invisible cada frase que Pablo dice aquí podríamos hacer un estudio de esto podría quedarme horas hablando de esto lo voy a hacer por arriba lo más por arriba posible y espero que el Espíritu te lo revele pero podríamos quedarnos horas hablando con esto Él es la imagen del Dios Invisible ¿por qué es la imagen del Dios Invisible? porque el verdadero Dios es Espíritu Dios es Espíritu y como es Espíritu no es visible todas las religiones del mundo tienen un Dios que es visible tienen una estatua tienen una piedra tienen esto tienen aquello tienen lo otro todos tienen un Dios a quien adorar un Dios con minúscula a quien adorar que es visible pero los verdaderos hijos de Dios tenemos un Dios que es invisible porque Dios es Espíritu y la Escritura dice a Dios nadie jamás lo ha visto esa es la locura de nuestra fe creemos en un Dios que nunca vimos con nuestros ojos pero Jesús dijo bienaventurados son los que sin ver creen entonces dice Él es la imagen del Dios Invisible ¿qué quiere decir esto? que cuando Jesús caminó por aquí en la tierra Él estaba manifestando la imagen de Dios al mundo Él es la imagen del Dios Invisible el primogénito de toda la creación o sea antes que todo existiera Él ya estaba dice en Él fue creado todo lo que hay en los cielos y en la tierra todo lo visible y lo invisible tronos poderes principados o autoridades todo fue creado por medio de Él y para Él todo apunta a Cristo este Cristo del que estamos hablando es el Hijo de Dios que ya estaba con el Padre antes que todas las cosas existieran antes de que todas las cosas fueran creadas Él fue el que en comunión con el Padre y con el Espíritu Santo decidieron dar vida a todo lo que vemos Él es el que estuvo allí en el trono con su Padre y llegado el tiempo establecido por el Padre dejó el trono como dice el capítulo 2 de Filipense que Él era Dios y no escatimó de ser como Dios o como una cosa que aferrarse sino que se despojó de su divinidad y vino aquí a la tierra ese Cristo vino y se encarnó en un hombre primeramente en un bebé llamado Jesús y Él Él empezó a manifestarse a través de ese niño que fue creciendo y la Escritura dice que el niño crecía en sabiduría y madurez y después a los 12 años dice que el niño estuvo ahí hablando detrás de los negocios del Padre hablando con los eruditos de la ley y después bueno y todos conocemos la historia pero en Jesús estaba el Cristo imagínense que glorioso el Dios invisible el Dios que todo lo puede el Dios que está en todo lugar de repente se hizo un Dios temporal y se metió en el cuerpo de un hombre esto es lo glorioso esto es cuánto Dios nos ama cuánto se rebajó Dios a ser forma de hombre para venir y vivir como hombre y salvar a los hombres sigo o sea que todo fue hecho por Él dice aquí todo fue creado por medio de Él y para Él todo fue creado por medio de Cristo y para Cristo Él existía antes que todas las cosas antes que existiera el Sol que existiera las galaxias que existiera la Tierra antes que existieran todas las cosas Cristo ya existía por eso es un misterio y dice y por Él se mantiene todo en orden o sea que todo se mantiene en orden el Sol está donde está la Luna está donde está la estrella está donde está todo se mantiene en orden ¿por qué? porque Cristo lo gobierna dice Él es el principio el primogénito entre los muertos para tener permanencia en todo porque al Padre le agradó que en Él habitara toda la plenitud y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas tanto las que están en la Tierra como las que están en los cielos haciendo la paz mediante la sangre de su cruz este es Cristo no te puedo explicar lo que significa cada frase que dice Pablo en este momento no otro día tal vez será pero entendamos algo la mente religiosa por ejemplo la mente religiosa perdón para la mente religiosa Cristo es un misterio para la mente religiosa Cristo es un misterio no revelado cuando vuelve a preguntar a la gente ¿quién es Cristo? y te dicen si no Jesús y te nombran los milagros de Jesús esa es una forma pero el Cristo verdadero el que existe hoy el que está gobernando todas las cosas está sentado en un trono ¿quién es Cristo? la mente religiosa se queda solo con las obras de Jesús Nazaret por eso que cuando a vos y a mí no se nos revela Cristo vamos detrás de Jesús Nazaret esperando los milagros de Jesús Nazaret hay mucha gente que busca los milagros de Jesús Nazaret hay mucha gente que solamente lo busca a Cristo para que le solucione el problema de enfermedad el problema matrimonial el problema de no sé cualquier problema que esté viviendo temporal de aquí en la tierra lo buscan a Jesús como lo buscaban en aquel tiempo para que se lo solucione de hecho Jesús dijo él vino y dice que anduvo haciendo bienes salando enfermos resultando muertos dándole vista a los ciegos y todo lo que ustedes saben dándole comer a los pobres todo eso lo hizo pero ese no era la función específica de Cristo por eso que muchos se quedan solamente la mente religiosa se queda con el Jesús de Nazaret se relacionan con el Hijo de Dios desde la perspectiva humana y no está mal que se relacionen con Jesús de Nazaret desde la perspectiva humana porque él dijo yo soy el Hijo del Hombre o sea él era hombre Dios dentro de un hombre y estaba sujeto a todo lo que los hombres están sujetos y está bien poder identificarnos con ese hombre de alguna manera pero esta relación si nosotros nos relacionamos solamente con el Jesús de Nazaret nosotros tenemos una revelación incompleta de quien es Cristo realmente de quien es el Hijo de Dios tenemos una revelación incompleta ya que luego de la cruz Jesucristo fue crucificado y establecido por el Padre como el Señor de toda la creación nosotros no nos podemos quedar con los milagros señales y prodigios no nos podemos quedar solamente con eso tenemos que ir avanzando un poco más allá de esa pequeña luz y revelación que tenemos con una mente tradicional religiosa y cultural y filosófica a veces de quedarnos solamente con el Jesús de la historia con el Jesús que hizo milagros prodigios y señales está bien relacionarnos con ese tipo con ese Jesús pero Cristo es mucho más que eso tenemos que pasar a otro nivel de entendimiento tenemos que ir a verlo a Cristo ahora ya resucitado al Cristo que venció la muerte al Cristo que reconcilió todas las cosas con el Padre al Cristo que ascendió porque dice que lo vieron ascender y había dos ángeles que se pararon ahí delante de esos hombres que lo estaban viendo como se iba al cielo y le dijo así como lo están viendo hoy algún día volverá entonces ese Cristo fue y tomó el lugar que el Padre tenía preparado para él como el Rey como el Gobernante como el Señor como el Dueño de toda la creación por eso que cuando a mí no se me revela Cristo yo no lo obedezco a Cristo cuando a mí no se me revela este Cristo que está sentado en el trono y que es el Dueño el Gobernante el Señor de lo que está en el cielo la Tierra de la Tierra mi relación con ese Dios no es como debería ser me quedo con el Jesús terrenal no con el Dios que está reinando y gobernando y que está esperando como dice la Escritura que toda rodilla se doble y lo declare el Señor y doblar rodillas delante de Cristo delante del trono que está en el cielo y delante de Él significa morir al yo para que ahora Él gobierne mi vida honrarlo con mi vida ese es el Cristo que me tiene que ser revelado como vemos por revelación a Jesucristo toda nuestra cosmovisión perdón como vemos por revelación a Jesucristo toda la cosmovisión de nuestra relación con Dios es transformada y pasamos de vivir en la plenitud del misterio del Padre que es Cristo o sea que cuando a mí se me revela Cristo toda la cosmovisión de lo que es la vida cambia yo fui católico por años estaba cerca ahí de una parroquia me lo pasaba en la parroquia a mí iba a un retiro con las monjas y con los curas de hecho hasta que tal vez quería ser cura también pero mi vida fue cambiando y yo recuerdo entrar a la parroquia y entrar ahí y no mirar a ningún santo no me interesaban los santos no me interesaban las vírgenes no sé no me atraían esos muñecos el único muñeco que alguna vez me atraía era Jesús y mis rezos o mis oraciones o lo que sea eran para Jesús no tenía una revelación clara todavía pero él era a él buscaba ¿sí? entonces pero mi relación con él no era como es hoy yo no vivía para él vivía cometiendo pecado vivía vivía detrás de mis placeres vivía detrás de mi propósito vivía detrás de mis cosas y así me fue en la vida hasta que a los 27 años se me reveló el Cristo como seguramente a vos se te reveló y cuando se te revela el Cristo la cosmovisión de tu vida cambia porque ahora la religión no ahora a ver Cristo no es una parte más de tu vida Cristo no es la parte digamos la parte tuya de la parte de la fe tengo la parte de la economía la parte del matrimonio la parte de los hijos la parte de esto la parte de aquello y estoy todo sectorizado y dentro de todos esos sectores que tiene mi vida hay un cuartito para Cristo y para la fe eso pasa cuando uno tiene una religión pero cuando se te revela Cristo él está por encima de todo todo lo hago por él y para él como dice aquí todo fue hecho por él y para él como decía el apóstol Pablo en él somos en él vivimos en él andamos todo se relaciona con él entonces la cosmovisión de nuestra vida es totalmente transformada yo ya no vivo como quiero vivo para agradarle yo no hago lo que se me antoja hago lo que a él le agrada vivo tratando de honrarlo obviamente que tengo equivocaciones como que quiere ser humano pero inmediatamente procedo al arrepentimiento para poder honrar a Cristo con mi vida esto es la revelación de Cristo este es el primer misterio que se nos tiene que revelar por eso que empezamos a vivir en plenitud alguien que se le revela a Cristo vive en plenitud no importa si tiene si no tiene no importa si le falta no no uno vive si él se siente pleno tenga mucho o no tenga nada tenga donde dormir o no o sea uno se siente pleno igual porque se le reveló Cristo ¿cuál es esta plenitud que tenemos? ¿qué es lo que ocurre cuando se nos revela Cristo? miren Colosenses 1 26 al 27 Colosenses 1 26 al 27 un pasaje muy conocido dice Pablo viene hablando de Cristo viene hablando de él y en el momento dice estoy en Colosenses 1 26 y 27 el misterio que había estado oculto desde tiempos antiguos Cristo es el misterio que había estado oculto desde tiempos antiguos como decía hoy pero ahora ha sido manifestado a sus santos ¿quiénes son los santos? ¿quiénes son los santos? los santos no es San Roque San Expedito nosotros somos los santos ellos estaban en la misma condición que nosotros son santos nosotros somos santos pues yo siempre digo si le va a rezar un santo reza a mí yo dices a Jorge y vos sos San el poner el nombre que sea si estás en Cristo y sos en la iglesia Dios te ve como santo ¿por qué? porque vos sos santo por Cristo entonces dice aquí que él se ha manifestado a sus santos se ha manifestado a sus santos significa a sus hijos significa a la iglesia dice a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los no judíos que es Cristo en ustedes esperanza de gloria miren lo que lo que pasa con nuestras vidas cuando se nos revela este misterio que es Cristo dice vuelvo a repetir a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los no judíos nosotros somos los no judíos ¿y cuál es este misterio? que es Cristo en ustedes este es el misterio que es Cristo en ustedes la esperanza de gloria y muchos se quedan aquí y yo he escuchado mucho que cuando te lo dicen así como eufórico es Cristo es ustedes esperanza de gloria a ver grita todo y yo wow que barro y la pregunta es esperanza de gloria o sea que vos estás esperando una manifestación de gloria ¿qué es lo que estás esperando? cuando a vos te dicen Cristo es esperanza de gloria en vos Cristo es tu esperanza de gloria ¿qué es lo que vos pensás? ¿qué es lo que vos entendés? ¿qué es lo que discernís? ¿qué es lo que te pasa por la cabeza cuando vos escuchás esta expresión escrito en ustedes esperanza de gloria? ¿qué es? porque podemos es más si ustedes comentarían ahora seguramente voy a encontrar muchos comentarios diferentes pero tal vez no es el verdadero ¿por qué? porque es Cristo en ustedes esperanza de gloria tiene un sentido tremendamente profundo y se nos tiene que revelar se nos tiene que revelar porque ahí está el misterio no solamente quién es Él sino quién es Él en nosotros quién es Cristo en nosotros no es el personaje de la historia no es el crucificado crucificado solamente no es el Jesús Nazaret que le dio comer a los pobres y salió a los enfermos y resultó a los muertos va mucho más allá quién es Cristo en nosotros no fuera de nosotros en nosotros es Cristo en ustedes esperanza de gloria y esto es un misterio que cuando te he revelado wow explota tu vida y dice aquí es Cristo en ustedes esperanza de gloria y habla de que esto es una riqueza que nosotros tenemos vuelvo a conectar con lo que hablé lo primero hay una riqueza en poder entender estos misterios y que Cristo en vos y hay una esperanza de gloria te da una riqueza espiritual incalculable transforma tu vida ahora para poder entender este pasaje lo primero que tengo que entender es qué significa gloria en este pasaje porque es Cristo en ustedes esperanza de gloria o sea yo estoy esperando una gloria Cristo en mí me hace esperar una gloria cuál es esa gloria cuál es mi esperanza de gloria qué significa la palabra gloria aquí y aquí donde muchos muchos que predican mucho y que a veces enredan todas las cosas que mezclan antiguo pacto con nuevo pacto dicen que aquí gloria es una manifestación del poder de Dios de la autoridad de Dios de los milagros de Dios que esa es la esperanza que yo tengo pero en realidad esa gloria que ellos están hablando es la gloria del antiguo pacto no de nuevo la gloria en el antiguo pacto significaba cabot eso está en hebreo cabot en hebreo significa gloria y esa gloria significa así la manifestación poderosa de Dios la manifestación de las cualidades de Dios milagros señales todo ese tipo de cosas pero aquí tenemos que entender que el apóstol Pablo está hablando de otra cosa que esta carta a los colosenses y que como la mayoría de las cartas del apóstol Pablo están escritas en griego por eso que uno tiene que ir a la etimología de la palabra en griego y ver qué significa esa palabra gloria y cuando uno se va a la etimología de la palabra y se va a esa palabra gloria encuentra que se llama doxa en griego la palabra doxa y entre las expresiones que tiene la palabra doxa la más importante es que doxa es una profunda manifestación de luz así que si lo traducimos cuál es la esperanza que nosotros tenemos de tener a Cristo en nuestro interior la esperanza que nosotros tenemos es que en nosotros haya una profunda manifestación de luz la escritura dice que nosotros tenemos el entendimiento entenebrecido en tinieblas que el príncipe de este mundo Satanás hizo que nosotros tengamos el entendimiento entenebrecido no podemos entender las cosas de Dios cuánta gente dice yo leo la viola y no entiendo nada claro tenemos el entendimiento entenebrecido sin luz en tinieblas para que nosotros podamos entender las cuestiones de Dios y poder entender a Dios y todos estos misterios que Él tiene ocultos necesitamos que las tinieblas se corran y la única forma que se corran las tinieblas de nuestra mente es que nuestra mente sea iluminada por eso Jesús dijo yo soy la luz Jesús se presentó como la vida como el camino como la luz como la verdad como la palabra Él es todo por eso que Cristo es todo cuando Cristo se te revela como luz Él en nosotros es una profunda manifestación de luz en nuestro entendimiento para poder entender y comprender a Dios y todos sus misterios y ahí nos despejamos y nos separamos de todo tipo de religión que existe en la tierra y empezamos a vivir con una luz en nuestro entendimiento que podemos comprender cosas que antes ni siquiera podíamos entender y cuando empiezo a ver esas realidades espirituales mi vida es transformada todo mi ser es transformado mi visión de la vida es transformada wow tengo a Cristo tengo al Hijo de Dios en mi interior por su espíritu que se metió dentro mío y la esperanza que ahora tengo en Cristo es que mi entendimiento sea iluminado esto es lo que significa una profunda manifestación de luz nuestra esperanza es que por medio del espíritu de Cristo nosotros tengamos una profunda manifestación de luz en el entendimiento para conocer los misterios de Dios por eso que mientras te sigas relacionando con Jesús de Nazaret mientras te sigas relacionando con el bebé del pesebre con el Jesús de la cruz mientras te sigas relacionando con la película La Pasión de Cristo mientras te sigas relacionando con ese Jesús jamás va a haber luz en tu entendimiento porque el que te trae luz al entendimiento es Cristo impartido en tu vida por medio de su espíritu entonces como nosotros nos quedamos sin entendimiento que le pasa a una persona que se queda sin entendimiento bueno de alguna manera el ser humano necesita tener una vida espiritual y en ese espiritual busca a Dios de alguna manera entonces donde lo encuentra en alguna religión que le hable de Dios y bueno ahí va viendo como avanza retrocede le da un poco mejor le da un poco peor algunas cosas cambian otras no cambian nada y va avanzando y se queda siempre sin entendimiento y parece que todas las cosas son siempre iguales cuando a vos no tenés luz en entendimiento te agarrás de cualquier amuleto perdón si amuleto también pero te agarrás de cualquier muleta con la cual apoyarte y caminar en la vida la gente vive llena de muletas todas las muletas que la gente tiene para poder seguir viviendo muchas veces es la religión la religión la filosofía las creencias y todas las cosas que existen en la vida son muletas donde la gente se va apoyando para no caerse en la vida después de tantas situaciones que tiene que vivir pero cuando vos tenés luz en el entendimiento cuando Cristo ilumina tu entendimiento y vos podés ver el plan de Dios y podés entender quién es Dios y lo que espera Dios de tu vida y empezar a relacionar con Dios como Él espera vos ya no necesitas ninguna otra muleta porque las muletas son externas pero Dios es interno entonces Dios se mete dentro tuyo por medio de su Espíritu Santo y empieza a transformar tu vida esto es un misterio glorioso que jamás ni siquiera los judíos que nunca se convirtieron a Cristo lo han podido entender Cristo en nosotros es la esperanza de la manifestación gloriosa de la luz de Dios trayendo revelación corriendo el velo para poder ver esos misterios gloriosos gloria a Dios por Jesucristo gloria a Dios por su Espíritu y por el plan que tiene para nosotros permítanme ahora en los próximos minutos hablar de la Iglesia porque es el segundo misterio que se nos tiene que revelar la Iglesia también es un misterio la Iglesia es un misterio yo les puedo asegurar que es un misterio siglos tras siglos los seres humanos han hecho cualquier cosa con la Iglesia la fueron la destruyeron la construyeron la volvieron a destruir armaron una cosa pusieron otra si ustedes agarran yo siempre digo si vos querés saber cuál es la fuente del cristianismo cuál es la Iglesia te tenés que ir al principio el principio de la Iglesia está en el libro de Hechos de los Apóstoles allí los cristianos eran la Iglesia luego fueron pasando los años en el año 150 en el año 300 fue establecido lo que empezó a ser la Iglesia Católica Apostólica Romana luego más allá vino en el 1500 los protestantes a través de Lutero y después de ahí empezaron miles de ramas de cristianismo o sea si vos verías una línea verías una sola línea hasta el año 300 y de ahí empiezan 3, 4, 5, 10, 20, 100 200 miles de líneas de diferentes creencias con base cristiana ninguna de ellas representa la Iglesia la Iglesia no es la Iglesia Católica no es la Iglesia Evangélica ninguna de las instituciones creadas por los hombres en la Iglesia la Iglesia es un misterio y hoy vamos a ver si se nos revela este misterio Efesios 1 del 20 al 23 dice lo siguiente la cual operó en Cristo está hablando de la vida del Espíritu la cual operó en Cristo resucitándole de entre los muertos estoy en Efesios 1 20 al 23 para los que están anotando Efesios 1 20 al 23 la cual operó en Cristo resucitándole de entre los muertos y sentándole a las diestras en lugares celestiales sobre todo principado autoridad poder y señorío sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo sino también en el venidero miren lo que es Cristo o sea este es Cristo acá está el primer en este versículo que voy a leer están los dos misterios Cristo y la Iglesia habla de Cristo y dice dice que él fue sentado lo resucitó Dios el Padre lo resucitó de los muertos lo sentó en el cielo lo sentó en lugares celestiales sobre todo principado potestad y autoridad poder y señoría o sea no hay nadie más poderoso que Cristo esto es lo terrible de la religión que te cambian personajes por Cristo no hay nada más poderoso que Cristo porque él está sentado en el torno gobernando todas las cosas y dice y sobre todo nombre que se nombra no solamente en este siglo sino en el venidero y dice y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio o sea que Cristo es quien o sea el Padre dio a Cristo dice aquí como cabeza sobre todas las cosas a la Iglesia la cual es su cuerpo la plenitud de aquel que lo llena todo en todo lugar o sea el Padre luego de ponerlo a Cristo y sentarlo en lugares celestiales sobre todo poder señoría gobernar todas las cosas dijo bueno ahora Cristo es la cabeza de la Iglesia que es su cuerpo la Iglesia es el cuerpo de Cristo la Iglesia es la extensión de Cristo sobre la tierra la Iglesia es esto es el cuerpo de Cristo la cabeza está en lugares celestiales la Iglesia está parada en lugares terrenales por eso es que la Iglesia tiene que expresar lo que dice la cabeza no lo que nosotros queremos la forma de ser Iglesia la identidad de Iglesia la función que tenemos como Iglesia la misión y propósito que tenemos como Iglesia no es dada por los hombres es dada por la cabeza porque la Iglesia está conectada a la cabeza somos el cuerpo no podemos mirar a la Iglesia como una institución tenemos que ver a la Iglesia como un cuerpo y ahí nos cambia todo esto es un misterio que se nos tiene que revelar el apóstol Pablo enseña que el misterio de Cristo es la Iglesia y lo representa como un cuerpo que está unido a Él que es la cabeza de ese cuerpo es de suma importancia que se revele a nuestras vidas la Iglesia como el cuerpo de Cristo recordemos que cuando Dios nos mira nos ve en dos posiciones aquellos que me han escuchado ya muchas veces decirlo Dios te ve en dos posiciones te ve en Cristo o fuera de Cristo no más para Dios no hay católico evangélico testigo de Jehová mormón protestante iglesia anglicana no, no, no para Dios no existe eso son todas cuestiones de los hombres y es la como visión que los hombres tienen de la fe para Dios desde la cruz del Calvario para aquí adelante Él reúne a la humanidad en dos grandes grupos los que están en Cristo y los que no están los que están en Cristo estos son aquellos que han reconocido el señorío de Cristo reconocen que Él gobierna sobre todas las cosas reconocen el sacrificio de la cruz redentivo reconocen que Jesucristo resultó de los muertos para acceder a la vida eterna y en esa fe nos ponemos bajo su sujeción bajo obediencia y vivimos para Él eso están en Cristo los que no están en Cristo hacen todo lo contrario viven para sí mismos practican cualquier religión hacen lo que quieren nunca honran a Dios viven como se le antoja Dios siempre está en cuarto quinto sexto séptimo décimo lugar en su vida eso no está en Cristo entonces Dios te ve en Cristo o fuera de Cristo no hay más por eso es que para Dios no hay no califican las religiones para Él cuando vos llegas al cielo Dios no te va a decir bueno perdón ¿de qué religión es usted? a ver qué lugar le doy en el cielo no 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 Él va a preguntarte va a ver si estás en Cristo o no estás dos grandes grupos humanos se resumen en esto en Cristo o fuera de Cristo y entonces nosotros tenemos que entender que si estamos en Cristo si hemos puesto nuestra vida bajo el gobierno de Cristo y lo hemos aceptado como el Señor como el gobernante como el dueño de lo que está en el cielo y la tierra y bajo la tierra el dueño de nuestras vidas porque nos compró con su sangre derramada en la cruz si yo creo esto también tengo que creer que conectada a esa cabeza que es Cristo está en la iglesia no puedo yo honrar la cabeza y deshonrar a la iglesia que es su cuerpo porque el cuerpo y la cabeza son lo mismo escuchen esto no podemos estar en Cristo y a su vez separado de su iglesia ya que la iglesia es su cuerpo y ella está unida a él yo no puedo decir no, no, yo estoy en Cristo y la iglesia no me importa la iglesia yo lo que quiero mientras yo ame a Dios mientras yo respete a Dios con Dios está todo bien no, no está todo bien una parte está bien te falta la otra fundamental o sea estás de alguna manera obedeciendo a lo celestial pero te está faltando obedecer a lo terrenal porque Cristo y su iglesia son uno pero volvieron ahí volvieron se me fueron a señal un ratito acá estoy otra vez estamos con un programita de señal hoy entonces repito él es la cabeza nosotros somos el cuerpo la iglesia no está separada del cuerpo si yo honro y me relaciono con la cabeza que es Cristo también lo tengo que hacer con el cuerpo no hay forma de que eso esté separado por eso entender a la iglesia como el cuerpo de Cristo nos libra de la idea humana y religiosa nos libra de dos ideas fíjense que se nos revela a nosotros que Cristo y la iglesia son uno que se nos revela a nosotros que la iglesia es el cuerpo de Cristo la extensión de Cristo en la tierra la manifestación de Cristo en la tierra a nosotros nos va a librar de dos cuestiones sumamente importantes que la mayoría de las personas viven número uno de que te va a librar de que idea humana porque esto es una idea humana no son ideas espirituales son ideas humanas hasta agarradas de los pelos de la Biblia vamos porque la escritura y lo agarran de los pelos cambian todo constante de que lo que ellos creen o su argumento puedan defenderlo de alguna manera defienden lo indefendible cuando vos se te revela el cuerpo de Cristo no podes defender esto que voy a decir ahora entonces aquello que no se les reveló que la iglesia es el cuerpo de Cristo la manifestación de Cristo en la tierra la extensión de Cristo en la tierra tiene dos argumentos siempre dos argumentos que nacen de una mente humana y religiosa primer argumento la iglesia es un templo de ladrillos jamás la iglesia es un templo de ladrillos de hecho Dios mismo dijo en el antiguo testamento lo dijo Jesús y lo dijo Pablo después que Dios no habita en templos hechos templos de piedra por manos humanas en templos de piedra hechos por manos humanas eso dice yo no habito ahí no puedo habitar ahí como si un Dios que ocupa todo lugar va a estar dentro de cuatro paredes es imposible solamente eso cabe para la mente humana de que Dios perdón que la iglesia es un edificio es imposible que la iglesia sea un edificio porque la iglesia es un cuerpo un edificio son ladrillos muertos un cuerpo tiene vida y siempre cuento cuando estuve en Uganda en mi último viaje y en un momento intentaba explicarle a los hermanos que me estaban escuchando que era la iglesia y ellos y yo decía que era la iglesia y ellos me decían esto no la iglesia no es esto no son estas paredes no es este techo no es este piso entonces cuando me traducían porque allí yo hablaba en español Federico Capelli traducía en inglés para los que entendían inglés y los que no tenían inglés no entendían el inglés había otra persona que traducía la lengua de ese lugar en ese lugar creo que era la lengua Ateso en Sorote, Uganda entonces yo quería decirle a ellos lo que significaba la iglesia y cuando yo escuchaba la traducción me di cuenta que para ellos iglesia era todo era el edificio con la gente adentro eso era iglesia entonces ellos traducían iglesia con la lengua Swahili que significa Caniza Caniza significa iglesia en la lengua Swahili ¿saben cuál es la lengua Swahili? la que nace está fundamentalmente en Kenia ustedes seguramente vieron la película El Rey León ¿se acuerdan de Hakuna Matata? Hakuna Matata cantaban Hakuna Matata no era cantar ahora canto feo pero bueno Hakuna Matata significa no te hagas problema vive sin problema es la lengua Swahili en esa lengua Swahili Caniza significa iglesia pero claro en la mente de ellos Caniza es todo es el templo con la gente adentro no pueden separar el edificio de la gente entonces quería buscar de alguna manera que me separaran el edificio de la gente no había forma de separar el edificio de la gente en la traducción entonces le dije bueno no digas iglesia decía edificio y gente para separarlos entonces ahí empezó la traducción y como así todavía le costaba entender que la iglesia no era ese edificio sino que la iglesia eran ellos tuve que hacer algo y le dije ¿qué pasaría si nosotros ahora nos levantamos agarramos todas las sillas nos vamos allá al patio salimos del edificio nos vamos al patio y nos sentamos allá imagínense que fuimos y nos sentamos allá yo les pregunto ahora sentados todos allá afuera fuera del edificio les pregunto ¿dónde está la iglesia? en este momento ¿dónde está la iglesia? y ahí le entró un conflicto en la cabeza ¿dónde está la iglesia? allá está el templo pero nosotros estamos acá afuera de la iglesia ¿dónde está? ¿dónde está el caniza? pi 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 un cortocircuito y ahí pudieron por revelación darse cuenta que no necesitaban el edificio para hacer iglesia porque la iglesia no era ese edificio la iglesia eran ellos donde dos o tres están reunidos ahí yo estoy dijo Jesús y la iglesia donde dos o tres están reunidos en mi nombre ojo aclaración en mi nombre y en su nombre significa caminar obedeciéndole a él no solamente nombrarlo entonces ahí está la iglesia entonces ahí está la iglesia cuando aquellos que representan a Cristo es la iglesia y no necesita un templo o sea que la primera la primera idea humana de iglesia es edificio de ladrillos no es la iglesia un edificio de ladrillos es el cuerpo de Cristo un edificio son ladrillos muertos la iglesia de Jesucristo como dice Pablo como dice Pedro dice ustedes son piedras vivas ¿ustedes alguna vez vio una piedra viva? las piedras están muertas no tienen vida pero nosotros para Dios somos piedras vivas ¿por qué piedras vivas? porque cuando nos juntamos unos con otros edificamos un edificio espiritual donde Dios se manifiesta y ejercemos sacerdocio la iglesia es el cuerpo de Cristo piedras vivas que nos unimos para que Dios se manifieste en ese lugar sea donde sea sea en una casa sea al lado de un río sea al lado del mar sea arriba de un cerro sea debajo de un árbol sea en una plaza sea en cualquier lugar donde nos reunamos no importa el lugar somos iglesia nunca el lugar es la iglesia la iglesia somos nosotros reunidos en el nombre de Cristo en cualquier lugar de hecho conozco a un apóstol que cuando entró en todo este entendimiento cerró el templo vendió todo lo que era el templo lo que era el auditorio se dedicaban a congregarse en las casas pero de tanto en tanto cuando se reunían toda la iglesia alquilaban un lugar para reunirse o sea ya no tenían templo y fíjense lo loco de esto llegaron en el norte de Estados Unidos o en todo Estados Unidos porque ellos están en el norte de Estados Unidos allí hay bueno las casas fúnebres donde uno va a velar un muerto tienen lugares que son lujosos grandísimos espacios muy grandes bueno llegaron a congregarse alquilar y congregarse para tener comunión en lugares donde velaban a los muertos o sea en los salones de los velatorios de las casas mortuarias o sea fíjense que loco hasta donde llegaban a congregarse como otros se congregan de repente en no sé en cuevas para que no los atrapen porque son perseguidos yo de hecho me congregué en Uganda debajo de cuatro plantas de mango hay un video mío ahí predicando llegamos en una en una combi pasando entre entre yuyos y un montón de cosas un caminito donde pasaban nada más que una moto y llegamos ahí y bajamos y cuatro cuatro hermanas salen ahí y cantaban y celebraban que habíamos venido y había debajo de cuatro plantas de mango había tres o cuatro sillas un sillón y después todo lo demás eran asientos hechos con madera para que la gente se pueda sentar ahí tablas nada más y estábamos debajo de cuatro plantas de mango y fue una reunión gloriosa la que tuvimos la iglesia no es un edificio la iglesia somos nosotros y el segundo concepto humano que muchos tienen si que muchos tienen que es un concepto totalmente erróneo de lo que es la iglesia es este otro son las personas que creen en Jesús pero viven aisladas sin comunión con otros hijos de Dios entonces te dicen nosotros somos la iglesia de Jesucristo bien con que con que parte de la iglesia tenés comunión no no con mi esposa y con mis hijos y punto ya está no hermano tenés un problema no se te reveló la iglesia si vos solamente te acobachaste en tu casa bajo tus conceptos bajo tus argumentos y vos decís acá estamos la iglesia si es solamente una parte de la iglesia tu esposa y tus hijos pero vos tenés que tener comunión con la iglesia también con otros hermanos hermanas que también son representantes de Cristo en la tierra por eso que mucha gente hoy en día y esto lo manifestó muchísimo la pandemia la pandemia la pandemia más que nada las cuarentenas que hicieron que mucha gente no pudiera ir a los auditorios manifestó estas dos cosas estas dos ideas humanas totalmente irróneas de lo que es la iglesia la primera que la iglesia eran los templos se les cerraron los templos ahora que hacemos nos quedamos sin iglesia no, no te quedaste sin iglesia sos vos la iglesia y la segunda es que manifestó que aquellos que se revelaban a tener comunión con la iglesia ahora se sientan contentísimos porque bueno quiero escuchar una palabra a Dios voy a YouTube miro un video me pongo a ver a un tipo como este que me está hablando ahora en Facebook Live para ver que me dice y bueno y escucho a otro bueno quiero escuchar música cristiana pongo música en total la tengo en el celular en Spotify la tengo acá la tengo allá y yo vivo mi vida cristiana y soy la iglesia de Jesucristo porque con mi esposa y mi hijo somos cristianos no, tenés un problema tenés un problema grave es más grave que el otro que piensa en ladrillos mirá lo que te digo es mucho más grave porque el que piensa que la iglesia es ladrillo por lo menos se junta con otros cristianos vos tenés un problema más grave que ellos todavía de no tener comunión con otros cristianos entonces ¿por qué pasa esto? porque no tenemos la revelación de que la iglesia es el cuerpo de Cristo y que todos nos necesitamos unos a otros el cuerpo de Cristo está está por todo el mundo el cuerpo de Cristo está en los lugares que menos pensás que lo vas a encontrar hombres y mujeres jóvenes niños ancianos que honran a Dios que se juntan a pasar tiempo a tener comunión a adorar a cantar a orar a escrutinar la escritura está diseminada por todas partes el cuerpo de Cristo por todo lugar cuando nosotros pensamos que yo yo soy nomás no sos el cuerpo de Cristo no tenías ni idea de lo que es ser la iglesia y quiero decirte algo si vos no tenés comunión con el cuerpo de Cristo entonces tampoco estás en Cristo porque Cristo y la iglesia son uno solamente tenés una mínima revelación de lo que es Cristo pero ni siquiera estás en él porque si estás en Cristo estás en el cuerpo también porque sos la iglesia déjeme decirle algo un par de cosas aguánteme 10, 15 minutos más 20 somos miembros de un cuerpo somos miembros de un cuerpo nosotros no podemos vivir como queremos somos miembros de un cuerpo mira le voy a decir tres citas bíblicas para que le quede claro Romano 12, 5 así nosotros siendo muchos siento cuánto cuántos somos muchos hay millones de cristianos en el mundo entero millones en todos los continentes en prácticamente todos los países hay cristianos en algunos tenemos libertad de expresión como aquí en otros los matan por ser cristianos es una realidad les recomiendo que puedan seguir en las redes sociales puertas abiertas y vean lo que es la realidad de la iglesia perseguida hoy puertas abiertas véanlo la cantidad de gente que muere hoy por causa de su fe cristiana entonces dice así que nosotros todos siendo muchos somos un cuerpo en cristo y todos miembros los unos de los otros si somos un cuerpo necesitamos unos a los otros si yo soy cuerpo imagínate un cuerpo yo no puedo decir este dedo no puede decir no yo quiero estar solo no necesito la mano no necesito el brazo no necesito a nadie no necesito el cuerpo con tal que esté tocando la cabeza ay estoy contento con la cabeza que comunión tengo con la cabeza pero pará a vos te está moviendo la cabeza que está dando la orden el brazo el antebrazo la muñeca la mano y todo te está moviendo a vos o sea que vos no podés vivir a hacer lo que vos quieras porque dependés de todo esto otro para poder tocar la cabeza este gran problema que mucha gente tiene no se le revela que es la iglesia no está solo la iglesia somos muchos somos muchos y somos miembros unos de los otros nos necesitamos mutuamente dice primera de corintios 12 27 primera de corintios 12 27 ustedes pues son el cuerpo de cristo miembros cada uno en particular todos somos parte del cuerpo de cristo efesios 3 6 efesios 3 6 pablo dice que los gentiles o sea nosotros los no judíos los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de las promesas en cristo jesús por medio del evangelio y tengo muchas citas bíblicas más si querés de hecho busca pon el cuerpo de cristo iglesia y vas a ver todas las citas bíblicas que vas a tener para ver si se te revela que no podés ser iglesia si no tenés comunión con el cuerpo de cristo necesitamos entender que cada hermano y cada hermana es parte del cuerpo de cristo somos un cuerpo escuchen esto por favor somos un cuerpo que debe ser cuidado y entrenado hasta que pueda manifestar la imagen de cristo en la tierra por eso cristo estableció ministros que hacen esta tarea acá voy a hablar de otra cosa ya que sabemos que somos el cuerpo de cristo ya que ahora entendemos que somos el cuerpo de cristo espero que lo entiendas somos el cuerpo de cristo somos parte del cuerpo no somos nosotros solitos y mi familia nomás la iglesia y los demás que se mueran todos no somos todos el cuerpo de cristo y tengo que aceptarlos a todos como parte del cuerpo de cristo ahora que nosotros entendemos que somos parte del cuerpo de cristo tengo que entender que el cuerpo de cristo debe ser cuidado que el cuerpo de cristo debe ser debe ser entrenados con el fin de manifestar la imagen de cristo en la tierra porque porque el cuerpo manifiesta la imagen de la cabeza el cuerpo manifiesta las órdenes de la cabeza el cuerpo manifiesta la vida de la cabeza todo tu cuerpo responde a lo que tu cabeza dice humanamente hablando todo tu cuerpo responde a lo que está acá adentro si esto se te apaga te moriste inmediatamente te morís si esto deja de funcionar te morís ¿por qué? porque esto gobierna todo y eso es cristo cristo es para nosotros como si nosotros fuera el cerebro él gobierna todo y él dice todo lo que nosotros tenemos que hacer como cuerpo él gobierna todo entonces aquí tenemos que entender que nosotros tenemos que manifestarlo a cristo en la tierra tenemos que manifestar su voluntad aquí en la tierra y para esto cristo tenía un plan acá no es el plan de los hombres no es lo que a vos te parece no es tu genial idea humana y religiosa de cómo debería ser la iglesia de cómo tenemos que congregarnos de qué tenemos que hacer porque para escribir todos escribimos todos nos ponemos a escribir en facebook en las redes sociales y nos peleamos con todo el mundo y tiramos piedra para allá y piedra para acá pero ojo que con la vara que me di vas a ser medido dijo el señor entonces yo quiero saber cómo debe funcionar la iglesia y cómo debo ser yo parte de esa iglesia tengo que entender que la iglesia es un misterio que me tiene que ser revelado y la revelación más pura y más importante de la iglesia está en el capítulo 4 de Efesios porque lo explica el apóstol Pablo a quien le fue revelado este misterio en primer lugar y el apóstol Pablo dice esto voy a leerles Efesios 4 del 7 al 16 Efesios 4 del 7 al 16 estamos hablando para los que recién se conectan de uno de los misterios que se nos tiene que revelar que es la iglesia la iglesia como el cuerpo de Cristo dice cada uno de nosotros pero a cada uno de nosotros se nos ha dado la gracia conforme a la medida del don de Cristo el don de Cristo fue repartido en nosotros el don de Cristo es el Espíritu Santo en nosotros que se manifiesta de acuerdo a como Él quiere Pablo en otra parte dice que todos tenemos el Espíritu Santo y todos tenemos diferentes dones y que no los elegimos nosotros que esos dones nos son dados por el Espíritu de acuerdo a como Él quiere no como vos ni yo queremos entonces dice por esto dice subiendo a lo alto llevó consigo a los cautivos y le dio dones a los hombres al decir subiendo ¿qué quiere decir sino que primero había descendido a lo profundo de la tierra? el que descendió es el mismo que también ascendió por encima de todos los cielos para llenarlo todo está hablando de Cristo de su muerte y su resurrección y su ascensión de esto está hablando Pablo muerte sepultura ¿sí? resurrección y ascensión y dice y este que ascendió dio dones ¿sí? está diciendo y Él mismo constituyó o sea que antes de que Jesús se fuera Hechos capítulo 1 y ahí el apóstol el apóstol Lucas dice va Lucas el médico Lucas dice oh teófilo como te dije en el primer tratado de las cosas que Jesús hizo y enseñó acerca de tal dice mientras estuvo con ellos apareciéndose con pruebas indudables durante 40 días hablándole acerca del reino de Dios esos 40 días Jesús habló del reino de Dios y estableció a la iglesia como la manifestación de su reino aquí en la tierra esos 40 días Jesús estuvo haciendo esto que vamos a leer ahora estuvo estableciendo aquellos ministros que iban a manifestar junto con los santos la voluntad de Él mismo que se estaba sentando en el trono la extensión de Él en la tierra la manifestación del reino de los cielos en la tierra y a través de la iglesia y Él dice y Él constituyó a unos apóstoles a otros profetas a otros evangelistas a otros pastores y maestros aclaro otro día lo enseño no son ministerios son ministros ministros que manifiestan diferentes dones del Espíritu ministros que manifiestan dones de Cristo pero no son ministerios ministerios hay uno solo ellos como vos y yo somos ministros te voy invitando ya y te voy adelantando que para mayo primer sábado de mayo vamos a arrancar con la tercera parte de la escuela con visiones cristianas la estoy escribiendo en estos días y vamos a hablar de ministros de Cristo vamos a hablar quiénes son ministros de Cristo cuál es la función de un ministro de Cristo cuál es el carácter de un ministro de Cristo cómo se relaciona el ministro de Cristo con la iglesia cómo se relaciona con el mundo vamos a ver un montón de cosas en cuanto a ser ministros de Cristo porque todos somos ministros de Él y dice a fin de perfeccionar a los santos que somos todos para la obra del ministerio número uno para la edificación del cuerpo de Cristo o sea que la iglesia tiene ministros que son personas que están en un nivel mayor de madurez de entendimiento de luz de revelación de comprensión pero sobre todas las cosas de madurez que ellos están para entrenar a los santos en dos cosas fundamentales están para entrenar y para edificar a la iglesia que es el cuerpo de Cristo en dos cosas fundamentales número uno en el ministerio de la reconciliación que ya lo he predicado el ministerio de la reconciliación es el único ministerio que tenemos que es el ministerio de ir y predicar el evangelio a las otras personas evangelizarlas y discipularlas y el segundo el segundo rol que tienen estos ministros de Dios es edificar al cuerpo de Cristo edificar a la iglesia y en qué tenemos que ser edificados dice hasta que todos lleguemos a estar unidos en la fe y en el conocimiento del Hijo de Dios tenemos que tener una misma fe no puedo yo creer una cosa no no una misma fe y dice y en el conocimiento del Hijo de Dios este es el misterio que estamos hablando que nos tiene que ser revelado y dice hasta que todos lleguemos a un hombre maduro a un hombre perfecto dice esta versión a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo para que ya no seamos niños fluctuantes o sea que nosotros necesitamos de estos ministros de Dios que tienen cierta madurez un poco más que nosotros que ven un poco más allá que nosotros que entienden algunas cosas que yo aún no entiendo que se le hizo luz algunas cosas que a mí todavía no se me hicieron luz para que ellos me entrenen para que ellos me guíen me disipulen para que en algún momento yo deje de ser un niño espiritual y pueda vivir en esta revelación de lo que es Cristo primer misterio y segundo misterio que es la iglesia entonces dice para que ya no sean niños fluctuantes o sea niños fluctuar significa hoy creo esto mañana que no creen hoy estoy bien mañana no voy para allá vengo para acá voy para esto y aquello fluctuando entonces dice sigue diciendo arrastrado por todo viento de doctrina por los engaños de aquellos que emplean con astucia artimañas engañosas sino que profesando la verdad en amor una cosa es profesar la verdad en amor y otra cosa es profesar la verdad con contienda con juicio con pelea con buscar todo el tiempo discusiones no por favor no lo hagas más si lo estás haciendo personalmente si lo estás haciendo con otros hermanos si lo estás haciendo por las redes sociales te ruego por favor no lo hagas más la verdad dice aquí se profesa la verdad en amor y la verdad en amor es hablar de la justicia del reino de Dios dice y crezcamos en todo crezcamos en todo en Cristo o sea que nosotros tenemos que profesar la verdad en amor y a la vez crecer crecer en qué en Cristo crecer en madurez crecer en entendimiento crecer en revelación crecer en la vida de él crecer en su imagen y dice en Cristo que es la cabeza de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por las conjunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro recibe su crecimiento para ir edificándose en amor todo esto que dice Pablo así leído tal vez no lo entendés pero es tan profundo es tan profundo y es la vida de la iglesia esta es la vida de la iglesia entender que somos miembros unos de los otros que tenemos que estar concertados y unidos por medio de las conjunturas quienes son las conjunturas las conjunturas son aquellos que tienen mayor madurez que nosotros que nos van uniendo las conjunturas son los apóstoles profetas evangelistas pastores y maestros que te edifican para que alcance la madurez de Cristo son las conjunturas que hacen que el cuerpo vaya uniéndose de alguna manera y dice para que para que podamos representar a Cristo y nos vamos ayudando mutuamente de acuerdo a la actividad propia de cada uno todos en el cuerpo de Cristo tenemos distintas funciones todos tenemos un propósito y una misión y un ministerio el propósito es ser transformados a la imagen del Hijo la misión es ser discípulos de Cristo el ministerio es el ministerio de reconciliación o sea yo tengo que evangelizar personas esto es para todos pero dentro de lo que es el cuerpo de Cristo o sea esto es todo hacia afuera pero hacia adentro todos tenemos diferentes funciones yo necesito de aquel que canta yo necesito del que predica necesito del que enseña necesito del profeta necesito del que me alienta necesito del que ora por mi necesito del cuerpo no lo tengo todo si yo creo que lo tengo todo estoy diciendo yo soy el cuerpo de Cristo entonces yo solo soy el cuerpo de Cristo no puede ser necesito de los demás para crecer en la fe y yo no puedo como cuerpo de Cristo hablar mal de alguna parte de mi cuerpo juzgar de alguna parte de mi cuerpo no me gusta como camina esta pierna así que me la voy a sacar y voy a leer Rengo no lo puedo es el cuerpo de Cristo todos tenemos diferentes funciones Pablo dice que en el cuerpo hay algunos que tienen más honra y otros menos honra pero los que tienen menos honra se los cubre se los protege como en un cuerpo hay cosas de tu cuerpo que vos andas mostrando por la calle las cubrís por una cuestión de honra bueno eso pasa lo mismo con diferentes partes del cuerpo de Cristo algunos tal vez no tendrán la madurez ni la función que nosotros tenemos pero los cubrimos con honra con amor los protegemos hasta que Cristo crezca en ellos esto es ser iglesia esto es entender lo que es ser iglesia una vez que no sigo más acá porque esto es para hablar todo un día entero una vez que entendemos que somos parte de un cuerpo y que debemos ser perfeccionados es necesario proponernos vivir una vida en comunión con el cuerpo de Cristo vos y yo cuando entendemos cuando se nos revela viene luz a nuestro entendimiento y nos damos cuenta así ah la iglesia no era un edificio ah la iglesia no soy yo solo ah la iglesia no soy yo con mi familia nomás los que vivimos bajo este techo ah no pero para entonces la iglesia tampoco soy yo con el vecino con el que me junto en mi casa y nada más va mucho más allá la iglesia ah bueno pero para entonces tengo que procurar tener comunión con la iglesia porque es el cuerpo de Cristo entonces aquí yo escribí algo que me parece que es muy importante si no tenemos comunión con el cuerpo de Cristo entonces no estamos en Cristo ya que Cristo y su cuerpo son inseparables el cuerpo de Cristo está unido a la cabeza si yo le saco la cabeza a este cuerpo este cuerpo se muere entonces este cuerpo manifiesta muerte no vida porque le quitaron la cabeza la cabeza unida al cuerpo manifiesta vida y la vida que manifiesta el cuerpo es la vida de la cabeza lo que dice la cabeza entonces yo tengo que entender que no puedo decir que estoy en Cristo que amo a Cristo que vivo para Cristo separado de la iglesia solo no puedo no existe eso para Dios no existe eso esas son ideas humanas terrenales de aquí abajo sabiduría humana terrenales hasta diabólica dice la escritura no puedo estar sin la iglesia necesito la iglesia y cuando a mí se me revela que es la iglesia yo quiero tener comunión con la iglesia quiero pasar tiempo con ellos quiero saber cómo están quiero orar por ellos quiero que oren por mí quiero verlos quiero compartir una cena quiero compartir un tiempo quiero celebrar la cena del Señor quiero cantar junto con ellos quiero orar junto con ellos quiero pasar tiempo con ellos porque es el cuerpo donde se manifiesta la vida de Cristo acá ahora voy a hablar dos cosas más cómo tratar al cuerpo de Cristo la necesidad de estar reunidos y voy terminando pero quiero decirles algo muchas veces hay mucha gente que cuando hablamos del cuerpo de Cristo se le revela el cuerpo sí soy parte del cuerpo de Cristo necesito otros miembros pero lamentablemente muchos tienen un orgullo en su interior que todavía no fue vencido entonces se piensan que ellos son lo más importante del cuerpo de Cristo dicen bueno debo ser el corazón dentro del cuerpo no sé debo ser los pulmones que le dan aire al cuerpo no no yo quiero explicarte algo porque tal vez no lo hemos entendido dice así como somos muchos en Cristo somos uno vos y yo somos parte del cuerpo de Cristo miremos la parábola miremos la analogía que hace Pablo de lo que es la iglesia con un cuerpo la iglesia el cuerpo de Cristo o sea lo compara a un cuerpo miremos esta analogía vos y yo somos parte de ese cuerpo pero no nos creamos que somos la mano el brazo el codo el corazón un riñón los pulmones no 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 somos eso nosotros somos simplemente una célula una pequeña célula de este cuerpo una pequeña célula de un cuerpo microscópico en un cuerpo enorme en un cuerpo que está desparramado por todo el mundo hombres y mujeres que manifiestan a Cristo y que son su iglesia todos nosotros no somos ni un órgano ni un miembro ni un brazo ni una mano somos simplemente células que forman parte de ese cuerpo glorioso que es la iglesia en la tierra pero quiero que veas algo todos sabemos que el cuerpo puede tener dos tipos de células una célula sana que le da vida al cuerpo o una célula cancerígena que mata al cuerpo vos decidís qué tipo de célula querés ser si una célula que le da vida al cuerpo que nutre al cuerpo que le da las sustancias que el cuerpo necesita o sos una célula cancerígena que empezás a soltar muerte a soltar juicio a soltar destrucción sobre el cuerpo de Cristo y por cuanto vos soltás eso todas las células que están al lado empiezan a contaminarse esto pasa con un cuerpo real cuando hay una célula con cáncer todo lo que está alrededor se contamina y hay hasta sistemas del cuerpo humano que dejan de funcionar el sistema respiratorio el sistema renal el sistema de acá eso deja de funcionar por causa de que una célula cancerígena se metió solamente necesitamos que una persona que dice ser iglesia y que se la cree todo y que está lleno de orgullo se venga con toda su muerte que sea una célula cancerígena que contamine a otros por eso el apóstol Pablo dice tengan cuidado no sea cosa que alguno de ustedes deje de alcanzar la gracia de Dios que brotando alguna raíz de amargura en ustedes los estorbe a ustedes y contamine a muchos esa es la célula la célula que hace que nosotros experimentemos muerte en lugar de vida y que a la vez contamina a muchos ojo la iglesia no sos solamente vos sos simplemente esto nada microscópico necesario para la vida del cuerpo muy necesario pero no te lo creas nunca te lo creas que sos lo único no sos indispensable de hecho las células hay células que mueren y hay células que se van renovando es un misterio ¿cómo tratar al cuerpo de Cristo? voy a leer una cosa así o dos rápida ¿cómo tratar al cuerpo de Cristo? Efesios 1 perdón Efesios 4 del 1 al 5 Efesios 4 del 1 al 5 pero yo que estoy preso por causa del Señor les ruego que vivan de una manera digna del llamamiento que han recibido siempre humildes amables pacientes tolerantes unos con los otros esfuércense por mantener la unidad del espíritu mediante el vínculo de la paz hay un solo cuerpo y un solo espíritu así como también fueron llamados a una sola esperanza un solo Señor una sola fe un solo bautismo un Dios y Padre de todos por el el cual está por encima de todos actúa por medio de todos y está en todos este es el Dios que tenemos un Dios que está por encima de todos que está en todos y se manifiesta por medio de todos por eso yo no puedo agarrar y darle palo a todos los demás porque tal vez no piensan lo que yo pienso o no entiendan lo que yo entiendo les falta la revelación yo no puedo ir a pegarle a todos los que de repente hoy en día ven a la iglesia como un templo de ladrillo no puedo ir a pegarle porque a uno yo no se les hizo luz lo que se me hizo luego a mí pero eso no me da derecho ir a pegarles yo tengo que amarlos y como dice aquí ser amables tratar de enseñarles con amabilidad con paciencia tolerarlos ¿para qué? para mantener la unidad del Espíritu y generar un vínculo de paz donde también ellos puedan acceder a la luz que yo ya haya accedido necesito entenderlo por Dios por favor les pido porque en pos de que estamos entendiendo cosas que otros tal vez no están viviendo no sea cosas que nos volvamos arrogantes y pedantes y maltratemos al cuerpo de Cristo que está en un proceso también de iluminación de su entendimiento en este tiempo por favor digamos las cosas que tenemos que decir pero digámoslas con amor digámoslas con respeto digámoslas con honra entendamos como dije hace un tiempo atrás ojo con pegarle al cuerpo de Cristo porque le estás pegando a Él hay gente que tiene mucha revelación y gente que no pero todos estamos en un proceso de entendimiento si vos crees y si yo creo que te estoy viendo algo más allá de lo que vos ves con amabilidad con respeto y como dice aquí siendo paciente y tolerantes a que todavía no lo entiendas te lo tengo que compartir pero siempre en un vínculo de paz porque donde yo genero un vínculo de contención se terminó la paz por eso Pablo Pablo decía Timoteo por favor alejate él es más le decía apártate apartate le dice Timoteo de aquellos que andan detrás de palabrería y que con esto que con aquello y que a esto y que lo otro y que se enriedan en palabras y que se enriedan en aquello y que se enriedan en lo otro no no apartate de esos apartate de esos porque no entienden nada dice que son hombres corruptos entendimiento privados de la verdad que es más dice Pablo apartate no entienden todavía la piedad no entienden a Cristo no entienden la iglesia no 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 te metas con eso no te enredes en la contención en la disensión no no Dios no nos llamó a eso Dios nos llamó a la edificación del cuerpo en un vínculo de paz Efesios 4 perdón Efesios 5 del 24 al 23 no voy a decir más de esto porque mira tanto para decir este versículo pero tengo poco tiempo pero lo importante es que entendamos que tenemos que hacer todo mediante el vínculo de la paz Efesios 5 del 24 al 33 voy a leer rápido 5 del 24 al 33 así como la iglesia honra a Cristo escuchen por acá hace una analogía Pablo entre lo que es la iglesia y Cristo y el esposo y la esposa así como Cristo como la iglesia honra a Cristo así también las casadas deben honrar a su esposo en todo esposos amen a su esposa así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla él la purificó con el lavamiento del agua por la palabra a fin de presentar de presentarla a sí mismo como una iglesia gloriosa santa e intachable sin mancha ni arruga ni nada semejante así también los esposos deben amar a sus esposas como a su propio cuerpo el que ama a su esposa se ama a sí mismo nadie ha odiado jamás a su propio cuerpo sino que lo sustenta y lo cuida como lo hace Cristo con la iglesia porque somos porque somos miembros de su cuerpo de su carne y de sus huesos por eso el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán un solo ser grande es este misterio pero yo lo digo con respecto a Cristo y a la iglesia Pablo le está soltando un 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 consejo a los hombres y mujeres que están ahora en Cristo en los matrimonios pero él dice tomo este ejemplo para que ustedes puedan ver lo que es Cristo con la iglesia él es el esposo que ama a la esposa que sustenta a la esposa que le da vida a la esposa que cuida de la esposa que está todo pendiente de la esposa ese es Cristo él está pendiente de nosotros y nosotros como iglesia que somos su esposa que tenemos que hacer con él honrarlo él dice y ustedes mujeres honren a su esposo así como Cristo las ama ahora ustedes amen a su esposo como deberíamos amarlo a Cristo como iglesia entonces aquí hay un vínculo de amor y honra amor y honra esto es lo que nosotros tenemos que entender voy avanzando la necesidad de reunirnos la necesidad de reunirnos Hebreo 10.25 que tanto lo usan como el caballito de batalla no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre sino exhortándonos tanto más cuando vean que aquel día se acerca tanto más cuando vean que aquel día se acerca ¿de qué día está hablando Pablo? Pablo está hablando de la venida de Cristo Pablo está hablando del regreso de Cristo a buscar a su iglesia entonces está diciendo ojo eh miren que Cristo viene a buscar su iglesia si vos no tenés comunión con la iglesia te quedás no pienses que porque vos decís yo también soy iglesia pero no me junto con todo esto no quiero pasar tiempo con ellos tengo tantas cosas para hacer mirá que voy a tomarme un día para ir a comer con ellos y cantar y todas esas cosas que hacen no yo hoy tengo que ver un partido de fútbol tengo que festejar un cumpleaños me tengo que ir a pasar no sé dónde tengo tantas cosas para hacer mirá que voy a estar pendiente de eso ojo eh Cristo viene a buscar su iglesia y aquel que ama la iglesia y que ama a Cristo tiene comunión con la iglesia y desea pasar tiempo con la iglesia por eso Pablo dice no dejando de congregarse pero cuando Pablo está hablando de no dejando de congregarse no tiene mentalidad templo congregarse en un templo congregarse significa reunirse nos podemos reunir en cualquier lugar Pablo está diciendo ustedes que son iglesia no dejen de reunirse porque necesitan reunirse porque cuando se reúnen se edifican mutuamente cuando ustedes se congrean que significa cuando se reúnen ustedes manifiestan un don que el otro necesita uno el don de servicio otro el don de fe otro el don de ciencia otro el don de maestría y así vamos manifestándonos unos con otros y nos vamos edificando mutuamente por eso necesitamos reunirnos por eso Pablo dice no dejen de reunirse como algunos tienen por costumbre claro yo ya tengo a Cristo ahora lo espero que venga tengo fe en Él a mí no con juntarme con otro no tengo tiempo tengo toda una vida a mí no me molesten con esto de juntarme con otro cristiano no no yo tengo toda una vida por delante trabajo de un asado el domingo en mi día descanso no me molesten con eso en la semana a las 10 de la noche juntarme con alguno para aprender algo no yo hasta ahora estoy durmiendo tengo cosas que hacer los chicos mañana van a la escuela esa persona no tiene nada que ver con Cristo no conoce la iglesia no tiene ni idea de lo que es la iglesia los verdaderos cristianos en parte del mundo donde son perseguidos a veces son las 2 3, 4 de la mañana escondidos en cueva están juntándose porque quieren verse necesitan verse necesitan abrazarse besarse orar cantar juntos comer juntos servir la cena del Señor no importa donde sea pasan cualquier tipo de dificultad con tal de juntarse con la iglesia cuánto nos falta todavía en este sentido la vida de comunión perseverando perdón necesitamos entender que si somos iglesia tenemos que tener una vida de comunión perseverando en la enseñanza de los apóstoles en el partimiento del pan la comunión y la oración esto es lo que vivía la primera iglesia Hechos 2 41 al 47 Hechos 2 41 al 47 ya voy terminando tenganme paciencia así pues los que recibieron su mensaje fueron bautizados y aquel día se unieron a la iglesia unas 3.000 personas se unieron a la iglesia la iglesia eran ¿quiénes? esos 120 que estaban predicando que salieron llenos del espíritu a predicar esa era la iglesia Pablo perdón Pedro Juan Santiago todos los que estaban ahí reunidos los hermanos de Jesús incluso hasta María estaban todos ahí esa era la verdadera iglesia y entonces dice que los creyentes se unieron a la iglesia y dice y se mantenían firme en estas cuatro cosas en la enseñanza de los apóstoles en la comunión en el partimiento del pan y en la oración la vida de la iglesia era esto era estar juntos ¿para qué? reunirse ¿para qué? para ver las enseñanzas de los apóstoles que era la de Cristo para estar en comunión para partir el pan celebrar la cena del Señor y para orar para esto se juntaban y deseaban estar así y dice todos estaban asombrados por los muchos prodigios y señales que realizaban los apóstoles todos los creyentes estaban juntos y tenían todo en común todos los creyentes estaban juntos y tenían todo en común una vida en común no solamente lo material una vida en común tenían una misión en común un propósito en común una visión en común un todo en común todo lo que se te ocurra por eso Pablo decía sean de un mismo sentir de un mismo parecer de un mismo de un mismo de un mismo sean uno eso es lo que decía Pablo todo el tiempo entonces fíjense dice aquí dice todos los creyentes estaban juntos y tenían todas las cosas en común vendían sus propiedades y posesiones y las compartían y compartían sus bienes entre sí según la necesidad de cada uno o sea que ellos cuando veían que había una necesidad decían a mí me está sobrando esto lo vendo y con esto ocurre la necesidad de aquel pero ojo 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 lo hacían con lo que eran iglesia no con cualquiera como enseñaba el otro día a unos hermanos siempre tenemos que ser generosos pero primero con la iglesia primero con la iglesia con la familia de fe luego con los que no son cristianos y el ser generoso con los otros tiene que ser para generar un vínculo donde tarde o temprano y presentemos el evangelio cierro el paréntesis y sigo y dice no dejaban de reunirse ni un solo día en el templo ahora déjenme aclarar eso porque seguro se van para cualquier lado no dejaban de reunirse ni un solo día en el templo de casa en casa partían el pan y compartían la comida con alegría y generosidad alabando a Dios y disfrutando de la estimación general del pueblo y cada día el Señor añadía al grupo los que habían de ser salvos a la iglesia entonces aquí que es lo que ocurre cuando dice que se juntaban en el templo a ver estamos hablando de esto fue única vez y no era dentro del templo el único templo que existía ahí era el templo de los judíos donde se sacrificaban animales donde se hacía todo lo que se hacía el pueblo judío ahí donde estaban esos cerdotes los levites y todo lo que se sabe ellos no podían entrar al templo se reunían a las puertas del templo a compartir estas enseñanzas y luego dice que en las casas comían juntos esto pasó los primeros no sé si pasó un año no sé cuánto había pasado pero luego fueron todos esparcidos y se reunían en las casas a la orilla de los ríos a la orilla de un mar a la orilla de un lago en la montaña en cualquier lado se reunían esto cuando dice aquí muchos que hoy todavía no tienen la revelación de la iglesia y piensan que la iglesia es el templo dice vieron que ellos se reunían en el templo no dentro del templo fuera del templo porque era como un lugar de reunión pero luego ese lugar de reunión no existió más para ellos de hecho en el año 70 después de Cristo fue destruido el templo que está el muro de los lamentos hoy en día en Jerusalén ahora lo importante aquí que todo este ambiente de comunión que ellos tenían de revelación del cuerpo de Cristo hacía que el Señor añadiera gente a ese grupo termino con esto como conclusión de todo lo que dije hasta ahora 1 Timoteo 3 14-16 1 Timoteo 3 del 14-16 aunque tengo la esperanza de ir pronto a visitarte está escribiéndole Pablo a Timoteo su discípulo te escribo esto para que si me tardo escuchen yo sé que hasta acá me prestaron toda atención que podía préstenme atención a esto que termino te escribo esto para que si me tardo sepas cómo conducirte en la casa de Dios que es la iglesia del Dios viviente columna y baluarte de la verdad indiscutiblemente el misterio de la piedad es grande Dios fue manifestado en carne justificado en el espíritu visto de los ángeles predicado a las naciones creído en el mundo recibido arriba en gloria en esta frase del apóstol Pablo se reúnen los dos misterios la primera parte habla de la iglesia y la segunda habla de Cristo vamos de atrás para adelante habla de Cristo y dice este es un gran misterio Dios hizo carne él se manifestó con el espíritu fue justificado por el espíritu porque fue levantado de los muertos fue visto por los ángeles es predicado en todas las naciones es creído en el mundo entero y fue recibido allá arriba y reina por los siglos de los siglos ese es el misterio que es Cristo el misterio del Padre y el segundo misterio está expresado en los primeros versículos cuando él dice te escribo esto para que sepas conducirte en la casa de Dios que es la iglesia del Dios viviente columna y baluarte de verdad que es la iglesia dice aquí la iglesia que es la casa de Dios no pienses con mentalidad religiosa la casa de Dios no es un templo de piedra la casa de Dios es un edificio espiritual donde todos nosotros que somos piedras vivas nos reunimos en algún lugar donde Dios se manifiesta le edificamos un edificio una casa espiritual para que Dios allí se manifieste y allí está la iglesia sea donde sea que se reúna allí está la iglesia y que somos como iglesia nosotros somos la columna y los baluartes de la verdad somos los que expresamos la verdad en la tierra somos los que manifestamos la verdad en la tierra somos la representación de Jesucristo en la tierra por eso en esta noche oro al Señor para que como decíamos lo primero el telón el velo se ha corrido si aún tenés velo en tu mente y puedas ver claramente quién es Cristo y quién es la iglesia que puedas ver claramente que Cristo no es un personaje histórico que Cristo es el Dios eterno que estaba antes de que todas las cosas existieran que todo fue hecho por él para él y en él que se manifestó aquí en la tierra haciéndose carne haciéndose hombre nos vino y nos dijo cómo teníamos que vivir cumplió todo lo que el Padre le mandó murió en la cruz por nosotros resucitó para darnos vida se sentó en el trono y ahora espera que nosotros nos postremos ante él y le pidamos que nos gobierne todos los días que lo dejemos que gobierne nuestra vida y entender que si somos eso si estamos conectados con Cristo indudablemente indefectiblemente estamos conectados con su cuerpo que la iglesia que la iglesia no es un edificio de piedra que la iglesia no es una institución que la iglesia son hombres y mujeres que representan a Jesucristo hombres y mujeres que necesitan de otros que son más maduros en la fe para unirlos para caminar juntos en la fe para manifestar la misión el propósito y el ministerio de Cristo para la iglesia y que juntos vivimos en comunión en armonía solamente aquí en la tierra representando lo que la cabeza expresa oro para que esto te sea revelado le doy gracias a Dios por tu vida le doy gracias a Dios porque sé que vos también como yo sos parte de este cuerpo de Cristo glorioso que va a ser arrebatado y llevado a la presencia del Padre no dentro de muchos años y celebro que juntos podamos llegar allí a su presencia y que en su presencia podamos recibir los galardones por lo que hayamos hecho aquí en la tierra y que en su presencia nos sentemos en esa mesa donde celebraremos la boda del Cordero y que luego de que pase tremenda tribulación aquí en la tierra volveremos con Cristo a reinar en la tierra durante mil años en un cuerpo glorioso que ya no va a experimentar nunca más la muerte esta es la esperanza que nosotros tenemos y espero que juntos el Señor nos encuentre viviendo para Él en todo momento honrándolo a Él respetándonos entre nosotros edificándonos mutuamente y siendo su iglesia aquí en la tierra te bendigo que la paz de Cristo esté con vos y te saludo con ese saludo glorioso y tan profundo que el apóstol Pablo le daba a la iglesia que el amor de Dios que la gracia de Jesucristo y la comunión del Espíritu Santo sea todos los días con tu vida fuerte abrazo desde aquí de las islas del Delta de Tigre estamos en contacto por favor si estás viendo este video en Youtube compartilo suscribite al canal dale me gusta hace todo lo que sea para que esta palabra corra si estás en Facebook compartila compartísla a otras personas para que esta palabra corra para que esta palabra edifique a aquellos que son iglesias que tal vez ni siquiera conocemos y para que aquellos que no son iglesia también puedan ser incorporados a la iglesia te bendigo y acordate dentro de poco en el primero justamente el primero de mayo vamos a arrancar con la tercera etapa de convicciones cristianas justamente hablando de el ministro de Cristo abrazo enorme saludo para todos paz que sigan muy bien nos estamos viendo pronto chau chau bendiciones paz paz